En el minuto pasado de las 21 a mi izquierda está el secretario de Desarrollo Social del municipio de San Martín, Oscar Minteguía. Gracias por estar con nosotros, Oscar. Gracias a ustedes, buenas noches. A ver, estábamos hablando fuera del aire cuando yo presentaba la información, que inclusive seguramente se va a ampliar en la segunda edición del noticiero, con los jubilados de San Martín. Sé que no es tu área, pero me encanta cuando hay un funcionario y que seguramente está al tanto de las cosas que pasan, porque los jubilados se quejaban de que no tenían el famoso descuento o eximisión del pago de ABL por cobrar la mínima. Y vos decías que seguramente habrá algún tema de error en la confección de la boleta, porque esto es por una ordenanza. Yo estimo que sí, porque no, fue una decisión directa del intendente el año pasado de eximir de forma automática, o sea, no tenían que hacer trámite alguno, todos los jubilados de San Martín que cobraban la mínima. Y era una cantidad importante de jubilados, así que estimo yo, hoy estuve en la municipalidad todo el día y no vi al movimiento, pero bueno, probablemente pudo haber ocurrido y se debe tratar de algún error, así que seguramente están trabajando en ello. Bueno, vamos a tratar, obviamente, si acá los chicos están tratando de comunicarse con la gente de San Martín para que nos confirme o no este tema de los jubilados, repito, no es menor a alguien que gana la mínima y con los problemas que hay en la Argentina, una medida muy bien recibida por, sobre todo, la gente de mayor edad del municipio de San Martín del año pasado, que ya se ha llegado la boleta sin la eximisión o sin la reducción del 50%. Pero nos metemos en algo mucho más extendido y divertido, ¿por qué no? Porque estamos hablando de las colonias de vacaciones, que en general funcionaron muy bien en todos los municipios. En este caso en San Martín, tengo entendido que 5.000 son los chicos que estuvieron disfrutando de los diferentes polideportivos que hubo. Sí, estamos terminando con mucha alegría este viernes, una colonia que ha sido, la verdad, que muy buena, unos alrededor de 5.000 chicos participaron en las dos quincenas, jornada completa, los chicos van desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, recibiendo desayuno, almuerzo, merienda, y una cantidad, un abanico de actividades deportivas, recreativas y culturales, que la verdad, en 5 sedes simultáneas. Así que estamos muy, muy contentos, sobre todo porque hemos avanzado en corregir errores de otros años y también porque hemos avanzado mucho en la generación de capacidad instalada para que esta colonia cada vez crezca más y pueda llegar a más chiquitos de San Martín. Más allá de lo deportivo, ahí estamos viendo algunas de las imágenes, digamos, ¿cuál es la función social de que los chicos, durante el verano, que no tuvieron la posibilidad quizá de irse de vacaciones, tengan la alternativa? Y esto que yo solo lo resalté, porque no sé si en todos los municipios pasa esto, pero por lo menos hay algo que a mí me llamó mucho la atención, que a los chicos, en algunas ocasiones, hasta los van a buscar con micros de la municipalidad y les dan el desayuno, el almuerzo, inclusive también la merienda, o sea que van a comer y a divertirse a los polideportivos y llegan también cansados porque estuvieron jugando en la pileta y también comidos. Sí, la función más importante es una caricia hacia el chico en la época de vacaciones donde un gran porcentaje no pueden tener, como bien decías, la posibilidad de distenderse de vacaciones con sus padres, digamos. Pero hay una segunda dimensión muy importante para nosotros que es la integración entre chicos de distintos barrios y de distintas realidades y de distintos sectores de San Martín porque tenemos un objetivo de conformar una comunidad integrada. Y después está esto otro de contención muy directo, que también señalabas que no es menor porque durante el mes de enero no tienen escuela y entonces más de un chico no está atendido en los comedores que tradicionalmente funcionan durante todo el año y sus padres siguen desarrollando actividades laborales, aquellos que tienen la suerte de tener trabajo, y de rebusque y de changas todo el resto y los chicos si no quedan sin ningún cuidado, digamos. Uno de los temas que nosotros también nos hicimos secos, que creo que fue este año, la inauguración de la primera pileta municipal. Yo dije que era olímpica y no es olímpica, es semiolímpica, es una cuestión básicamente de tamaño, me imagino, de profundidad. ¿Cómo funcionó esta primera pileta? ¿Y en qué los favorece al municipio? Porque uno cuando ve los diferentes polideportivos, creo que estaba el Club Mitre, no sé si estaba Villa Ballester en su momento, el centro de Villa Ballester. Sí, son como dos cosas. Una tercerizan por un lado y en otros casos tratan las otras. Bueno, tenemos un programa de natación que llega adelante la Subsecretaría de Deportes durante todo el año para todos los chicos de cuarto grado, de todas las escuelas públicas y privadas de San Martín, y allí tenemos la colaboración inestimable de los clubes grandes que tienen pileta cubierta, que facilitan esas instalaciones para que se puedan... Eso durante el año, no solo en verano. Eso durante todo el año, con chicos con discapacidad y también con la escuela municipal de natación. Ahora, en el verano montamos cinco sedes, también en parques propios, y en el Club Mitre y en el campo de deporte del Colegio Lasalle. Ah, en Lasalle. Sí. Y bueno, en uno de nuestros campos, que es el CEMEF, el Centro Deportivo, pudimos inaugurar esta pileta semiolímpica que tiene 25 metros por 12, y que la verdad que nos da la posibilidad de ampliar la prestación, porque va a seguir funcionando durante todo el año, probablemente en febrero y parte de marzo, luego paramos porque le vamos a hacer el techo, este año se le construye el techo, y comienza también la construcción de una segunda pileta, de menos andaribeles, en paralelo a esta pileta, y eso nos ofrece la oportunidad de multiplicar los horarios y los momentos para llegar no solo a los chicos, sino a las personas adultos mayores, a las personas con discapacidad y a todas las familias. Hablando de jubilados y de los problemas que teníamos nosotros, de los abuelos, de los mayores de edad, ¿hay también colonias? ¿Hay algún servicio de verano? Sí, sabés que empieza ahora el 3 de febrero, el lunes, todo un mes de colonia para 2.500 adultos mayores de los distintos barrios de San Martín, en el caso, igual que en el caso de los chiquitos, con el traslado gratuito, con los micros gratuitos que salen de distintos puntos, de centros de jubilados, o de capillas, iglesias, de distintos lugares, para facilitarle la participación y el acceso. Por eso es raro, y volviendo al punto que señalaba, es raro que haya ocurrido un hecho de esta naturaleza respecto a las tasas, porque la verdad que Gabriel, el intendente, y todo el equipo de gobierno estamos como muy atentos a nuestros abuelos, a nuestros viejos, a nuestros viejos cariñosamente, a los chicos, o sea, a las personas con las que tenemos que tener una atención privilegiada. Cuando hablábamos de los chicos, de las colonias que continúan en febrero, ¿cómo está el tema de los cupos? Si ya están obviamente llenos, o hay posibilidad de la gente que pueda... En febrero es la colonia para adultos mayores. Ah, adultos mayores, o sea, terminó para los chicos ahora. Para los chicos terminó ahora, pero sigue en funcionamiento la pileta, justamente la pileta nuestra, la que es propia, durante todo el mes de febrero va a tener una secuencia, que se pueden acercar al CEMEF para inscribirse, y va a tener toda una secuencia de trabajo mañana y tarde, para aprovecharla al máximo, porque la verdad que está lindísima, y veía unas imágenes del día de la inauguración, y la verdad que es hermosa. O sea que en algunos polideportivos, los chicos van a poder seguir haciendo algún tipo de actividad en este. Específicamente en nuestra pileta del CEMEF. ¿Y dónde van a poder anotar o inscribirse? Digo, la gente que dice, bueno, mira, en febrero tampoco me voy de vacaciones, tengo la posibilidad de ir a la pileta de la municipalidad. Y toda la información está en el Centro de Educación Física, allí en Márquez y 9 de Julio. La pileta está en el Parque Baperón, que está enfrente del CEMEF. Entonces, en conjunto, forman un conjunto recreativo y deportivo de primer nivel. Bueno, gracias por estar con nosotros, Oscar. Gracias a ustedes, y gracias por hacerse eco de todos los señalamientos de los vecinos, porque esto es muy importante, porque nos hace crecer, nos hace mejorar, y se nota que están muy atentos y con ganas de que las cosas funcionen bien. Me encantó, ¿eh? Bárbaro. Estamos en comunicación, Oscar. Muchas gracias. Gracias, Germán y tu risa. El vocero de Woodward...